Este es el tema 1, el primer ejercicio que preparé para hoy. Realmente ya se van a dar cuenta que esto alguna vez fue el tema de un examen y vamos a resolver esto. Dice, la roseta de deformaciones a 45 grados está montada sobre el brazo de una retroexcavadora. Se obtienen las siguientes lecturas para cada medidor. E sub A, 650 por I a la menos 5, Epsilon sub B, menos 300 y Epsilon C. Los principales en el punto realmente, debería decir, plano. Entonces, punto. Y punto B, verificar el brazo según la teoría de la máxima tensión tangencial. ¿Ella dieron teoría de falla o todavía no llegaron a dar la teoría de esa unidad? Teoría de falla todavía no debimos buscarlo. Y eso creo que es el próximo capítulo. Ok, dale, no hay problema. Vamos a resolver igual la parte A de este ejercicio. Aplicar una simple fórmula como ven acá, que aparte les damos otra vez, o sea que es muy fácil. La parte A es la que puede ser un poco más complicada, obtener el estado de deformaciones y extensiones de un punto a partir de una roseta a 45 grados, que es una roseta a 45 grados y es algo así como lo que ven acá. Cuando sobre un cuerpo cualquiera se pegan o se montan tres medidores. 5 grados entre sí, o sea, está el A que es este, el B está a 45 y C también está a 45. De tal forma, y de esta forma queda totalmente definido el estado de tensiones de un punto. Obviamente siempre que sea plano, siempre que estemos trabajando con elementos planos, cuando esto se vaya a un medio tridimensional, probablemente sea un poco más complicado. Pero el estado de deformaciones y por lo tanto también un punto en un medio plano queda totalmente definido a partir de una roseta de 45 grados. Como ustedes saben, que en un laboratorio es relativamente fácil medir deformaciones y es muy, muy complicado medir tensiones. Medir una tensión es muy complicado, por lo tanto esto sería un método muy usado también. Bien, estos de transformación de deformaciones para a partir de esta roseta a 45 grados obtener todas las deformaciones y tensiones del punto. Entonces vamos a la resolución. ¿Cómo se resuelven estos problemas de roseta a 45 grados? Donde realmente no tenemos a priori ningún punto de nuestro círculo de Mohr bien definido, ¿verdad? Nosotros sabemos la deformación unitaria normal en el eje A, en el eje B, de ninguno de estos medidores. Solamente se mide la deformación normal. O sea que finalmente no tenemos definido ninguno de los puntos en nuestro círculo de Mohr, ¿verdad? Pero hay algo que ya podemos hacer. Por ejemplo, ya podemos calcular la posición del centro del círculo de Mohr de deformaciones. ¿Cómo calcularían ustedes el centro de este círculo de Mohr de deformaciones? ¿Tienen alguna idea de cómo podríamos hacer? Con la semisuma, ¿verdad? De las mediciones que están a 90 grados en el medio físico. Acá el eje A y el eje C están a 90 grados entre sí. Por lo tanto, en el círculo de Mohr van a estar a 180 grados y van a ser dos puntos diametralmente opuestos. Y eso sí, nosotros ya sabemos entonces que la distancia OC o la distancia al origen del centro del círculo de deformaciones va a ser simplemente Epsilon A más Epsilon C sobre 2. Porque están a 90 grados en el medio físico y a 180 en el círculo de Mohr. De esa forma, entonces, fácilmente ya podemos obtener la posición del centro que está en 565 por 10 a la menos 6. Y aproximadamente por acá tenemos la posición del centro del círculo. Ahora, un siguiente paso que podemos hacer, no podemos ubicar ninguno de los puntos sobre el círculo, ¿verdad? Porque como les dije, no conocemos la distorsión gamma, ni el eje A, ni el eje B, ni el eje C. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, trazar rectas verticales por las líneas de las cuales conocemos la deformación unitaria, ¿verdad? Nosotros conocemos, por ejemplo, que en A la deformación unitaria es 650 por 10 a la menos 6. Y podemos, entonces, por ejemplo, trazar una línea vertical, disculpen, no me salió tan bien, una línea vertical acá, que intersecta al eje Epsilon en 650. O sea, este es el punto 650 por 10 a la menos 6. Trazamos una línea vertical por ese punto. Y eso mismo podemos hacer para todos los ejes. Podemos hacer para menos 300 y para 480. Que fue lo que hice acá. Voy a hacer en distintos colores, como para que se vea mejor. Este es el eje que pasa por B, que está en menos 300. Y este es el eje que pasa por C, que está en... No me acuerdo cuánto era C. C tiene 480 positivo por 10 a la menos 6. Es el más en otro color también, el de C. Acá. Tenemos definidas las líneas que pasan por Epsilon sub A en este punto. Epsilon sub A. Este es Epsilon sub C. Y este es Epsilon sub B. No sabemos dónde están los puntos, pero por lo menos ya tenemos las líneas sobre las cuales van a estar los puntos. Eso nos quiere decir que en algún punto sobre esta recta está ubicado nuestro Epsilon sub A y nuestro Epsilon sub B y Epsilon sub C, ¿verdad? Bueno. Pero esto no nos sirve mucho todavía porque tampoco nos define en el círculo tres rectas paralelas. En el centro tampoco tenemos la posición del círculo, pero que es una cosa que sí sabemos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los puntos de Epsilon sub A con su respectivo gama sobre 2 A y Epsilon sub C con su respectivo gama sobre 2, deben ser dos puntos diametralmente opuestos en el círculo de Mohr, ¿verdad? Entonces, por acá debe haber un cierto círculo de Mohr que a nosotros nos defina una recta que pase por este punto y que pase por el centro del círculo de Mohr. Una cierta recta que no sabemos exactamente dónde está, pero sabemos cuáles son las condiciones. Debe intersectar a la recta de Epsilon A, debe intersectar a la recta de Epsilon sub C y debe pasar por el centro del círculo de Mohr de deformaciones. Y asimismo, nosotros también sabemos que las rectas de Epsilon sub A y Epsilon sub C en el círculo de Mohr deben estar a 90 grados. O sea, en otras palabras, debe haber una cierta recta que está, que sería esta, que está a 90 grados de la recta que mencionamos anteriormente. O sea, que está a 90 grados de la recta que pasa por Epsilon sub A, Epsilon sub C. A 90 grados está esta que pasa por Epsilon sub B. Tampoco sabemos exactamente cuál va a ser su posición, pero sí sabemos el ángulo y sabemos que ambas rectas deben ser el círculo de Mohr. Ahora bien, ¿con esto podemos definir un círculo? Y no, todavía no podemos definir un círculo. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar? Y pasamos a tantear o a estimar las posiciones de esas rectas que les acabo de decir. Hacemos una aproximación. Yo, por ejemplo, obviamente ustedes cuando hagan esto, no van a ver todavía el círculo que se ven acá en el fondo, no lo van a tener todavía. Por ejemplo, que la recta que pasa por Epsilon sub A y Epsilon sub C, puede ser esta recta. Algo así. O voy a ser menos inclinada para ser más pronunciada. Que sea algo así, por ejemplo. Podrían decir que esta, dibujando ahí en azul claro, es la recta que pasa por el centro del círculo, intersecta a Epsilon sub A y intersecta a Epsilon sub C. Y la otra recta, la que está ahí. Ahora, ustedes tienen que ver una cosa. ¿Qué son estos tramos de recta que vemos acá? ¿Qué son este tramo de recta, este tramo de recta y este tramo de recta? Esos tramos de recta son los radios de nuestro círculo, ¿verdad? Porque nosotros estamos diciendo que por acá pasa el círculo, que por acá pasa el círculo y que por acá pasa el círculo. Y si esta posición del medio es nuestro centro, entonces esos tres trazos de pedazos de recta que ven ahí, es evidente que la posición que yo tanteé para mis rectas está mal, ¿verdad? Porque acá tenemos un radio que es muy grande, acá tenemos un radio que tiene una distancia intermedia y uno que es mucho más pequeño que los otros dos. Eso evidentemente no puede ser. Las tres distancias deben ser iguales. Las tres distancias son radios de nuestro círculo de Moore. O sea que concluimos que tanteamos mal la posición de nuestras rectas. ¿Y qué vamos a hacer para solucionar esto? Y vamos a girar un poquito. Ahora podemos girar un poquito. ¿En qué sentido la vamos a girar? Y en este sentido no vamos a girar, ¿verdad? Porque simplemente se va a alargar el radio que era más largo. Por lo tanto, vamos a girar en el sentido antihorario nuestras rectas tanteadas. Y podemos, por ejemplo, tantear esta posición que vemos acá. De vuelta, hacemos una recta que pase por el centro y que pase por la línea de Epsilon sub I y por la línea de Epsilon sub C en algún punto. Y a 90 grados a intersectar la línea verde acá de Epsilon sub B. Y esta vez sí parece ser un tanteo aproximadamente correcto, ¿verdad? Porque todos nuestros radios tienen una longitud aproximadamente igual. Me siguieron hasta acá. ¿Se entendió cómo llegué finalmente a la posición de mis rectas que tanteé? Y ustedes me podrían decir, por ejemplo, ¿cómo sabes que el gama es negativo? Y no sabemos realmente. Es una simple suposición. Nosotros podríamos haber hecho esto mismo con la inclinación contraria. Podríamos haber hecho esto y esto. Y nos va a dar exactamente la misma situación. Y es indiferente a cuál situación ustedes plantean. O sea, a cuál de estos dos tanteos ustedes plantean. Porque finalmente el radio del círculo de Mohr les va a salir exactamente el mismo valor. O sea, son válidas ambas opciones. Correcta y una forma incorrecta de asumir los signos de los gamas. Sí, lo que es muy importante es que la recta que pasa por Epsilon sub A y Epsilon sub C debe ser un diámetro del círculo. Y la recta, la otra, está a 90 grados del diámetro. Llega hasta intersectarle a Epsilon sub P. Bueno, si me siguieron hasta acá. Entonces, ahora debemos hacer todavía. Esto no nos sirve para calcular mucho, ¿verdad? Ya tenemos un círculo en nuestra hoja sin mayores problemas. Pero, ¿cuál es el siguiente problema? No sabemos todavía el radio del círculo de Mohr. Y ahí, sí, capaz alguien se acuerda por algún teorema de geometría. Sí tenemos dos triángulos rectángulos inscritos en una circunferencia. Y ambos tienen los mismos ángulos internos. Entonces, lo que estoy diciendo es que tenemos un triángulo acá. Este triángulo rectángulo. Y que tenemos un triángulo rectángulo acá. Así. Y estoy diciendo que, sí, este ángulo es 90. Entonces, este ángulo chiquitito acá va a ser igual a este ángulo chiquitito acá. Y el ángulo en este extremo va a ser igual al ángulo que tenemos acá. Son dos triángulos semejantes inscritos que no tienen nada a ver con algún teorema de resistencia a materiales ni nada. Es una geometría. Y ahí, sí, ya tenemos resuelto nuestro problema, ¿verdad? Tenemos dos triángulos semejantes. Y aparte, si pensamos un poquito, podemos calcular el valor de los catetos de esos triángulos. ¿Por qué? ¿Cuánto, por ejemplo, va a valer este cateto C1 cortito acá? Este que vemos acá. Y este cateto es la distancia entre el centro del círculo de Mohr hasta el cateto de mi triángulo rectángulo que yo veo acá. Y casualmente, ese cateto por las propiedades de geometría es igual al cateto que representa la distorsión angular del punto B, ¿verdad? Porque es esta distancia también. También vale C1 por la semejanza de estos dos triángulos. Y es ahí que nosotros podemos decir que el cateto 1, yo le llame C1, le puedo decir A menos OC Epsilon. Porque esa es la resta que me va a dar esta pequeña distancia acá. En este caso, vale 85 por 10 a la menos 6. Bueno, no conocemos todavía este cateto 2, pero también lo podemos determinar, ¿verdad? Porque si esto es cateto 2, entonces también este cateto 2 es igual. Y este cateto 2 es simplemente la distancia entre el centro y la línea que pasa por Epsilon sub B, ¿verdad? Es simplemente esta distancia sin ningún problema. ¿Cuánto vale este tramo, este pequeño pedazo? Vale Epsilon sub B, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta distancia? Y vale OC Epsilon. Como uno es negativo y otro es positivo, entonces hay que tener un poquito de cuidado y sumar ambos con su valor absoluto. Sumar ambos con su valor absoluto, lo cual me da en total 865 por 10 a la menos 6. La distancia o el largo de mi triángulo rectangular, conozco los dos catetos. Aparte, yo sé que esta hipotenusa del triángulo rectángulo es un radio de mi círculo de Mohr. Porque es un triángulo que está inscrito dentro del círculo de Mohr. Por lo tanto, muy fácilmente, mediante Pitágoras, podemos calcular el radio del círculo de Mohr. Simplemente cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, raíz y todo eso, me da el radio del círculo de Mohr. Y ahí ya tenemos definido OC Epsilon. Tenemos definido el radio Epsilon. Ya podemos hallar absolutamente todo lo que nos interesa, ¿verdad? Podemos hallar, por ejemplo, Epsilon 1, que va a ser OC Epsilon más radio Epsilon. Y podemos hallar Epsilon 3, que va a ser OC Epsilon menos radio Epsilon. Las deformaciones principales. Podemos hallar, por ejemplo, gamma sobre 2 máximo, que va a ser simplemente igual al radio del círculo de deformaciones. Y las deformaciones en absolutamente todos los... La deformación en un plano que está acá en el medio entre A y B, que está a 45 divididos, 22,5 grados. Les interesa conocer la deformación en ese plano. Y bueno, entonces, a partir del eje A, se van a ir 22,5 grados en sentido antihorario, lo cual sería venir de acá, en el círculo de Mohr, obviamente nos vamos al doble, hasta acá, a un punto de la deformación normal en este plano, sin absolutamente ningún problema. Tenemos totalmente definido el estado de deformaciones de ese punto a partir de una roseta de 45 grados. Entonces, ¿me siguieron hasta acá? ¿Hay consultas? ¿Se entendió esto? ¿Serían capaces de resolver este problema por su cuenta? ¿Se entiende el problema? La pendiente que vos eliges para tu diámetro, entonces, no importa. No, no importa, porque yo podría haber hecho exactamente esto en sentido contrario. Voy a intentar, que va a ser un poquito difícil hacer esto acá con... A ver, el eje gamma, el eje epsilon. Por acá estaba epsilon sub A, por acá estaba epsilon sub C, y por acá estaba epsilon sub B. En posición del centro, caía por acá. Esta pendiente para la recta. Una recta así, algo así aproximadamente. Y bueno, entonces la otra va a ser esta. Bueno, no me quedaron tan iguales ahora, le voy a inclinar un poquito más. Algo así aproximadamente podría haber sido. Y de vuelta, tenemos exactamente la misma situación. ¿Cuáles van a ser mis triángulos semejantes en este caso? ¿O mis triángulos iguales? Mis triángulos iguales, en este caso, van a ser este cateto. Perdón, este triángulo que tenemos acá. No sé en qué color dibujar para que se vea bien. Vamos a hacer este triángulo que tengo acá. Que por supuesto es exactamente igual al que está del lado contrario. Pero comparar estos dos entre sí no nos va a servir de mucho porque no vamos a poder conocer los catetos. Y lo comparamos con este triángulo que tenemos acá. Estos tres triángulos deben ser exactamente iguales. Por supuesto, con mi gráfico no está muy bien. Ahora no nos parecen iguales. Pero cuando hagan bien su gráfico van a salir un poco mejores. Y este va a ser el cateto 1. Lo cual es exactamente lo mismo que esta distancia acá. Y el cateto 2 va a ser esta distancia. Que es exactamente igual a este cateto 2. O a esta distancia cateto 2. Calvin, todas las rosetas se trabajan de la misma forma, ¿verdad? O sea, tienen que hallar el ángulo. Sí, todas las rosetas a 45. Hay a veces otros problemas donde la roseta no está a 45 grados, sino está a, no sé, puede estar a 60. Y ahí lo único que tienes que tener en cuenta es que no se va a cumplir este tema de los ángulos que nosotros vimos acá. Y por ejemplo, yo te doy una roseta. Un segundo ángulo es 30. Entonces, no, perdón. Vamos a ser distinto. Una roseta así. Epsilon sub A y epsilon sub C perpendiculares entre sí. Y otra, epsilon sub B intermedia que está a 30 grados acá. ¿Cómo sería en ese caso? Epsilon sub A y epsilon sub C van a seguir siendo diametralmente opuestos porque están a 90 grados, ¿verdad? Y la otra que está a 30 grados de A, entonces... Dos veces 30 va a ser 60 y la recta estaría por acá. Y ahí, con un poquito más de geometría, también van a poder solucionar esto. Solo que van a tener que empezar a trabajar con los ángulos internos de los triángulos. Pero igual van a poder determinar el valor de estos dos catetos y resolver el problema. Solo que ahí, este cateto 2 no va a ser igual a esta distancia de acá. Sino que van a tener que buscar alguna otra relación con los ángulos internos de los triángulos que les permita determinar el radio. Pero el procedimiento sería muy similar. Solo que cambia un poquito los ángulos y capaz tengas que buscar otra relación que no sea igualar estos catetos 2 y igualar estos catetos 1. Dale, gracias. Dale, de nada. Bueno, si por... ...obtenidas todas estas deformaciones o definido el estado de deformaciones, nos pide, por ejemplo, determinar el estado de tensión en el punto. Eso tampoco es complicado, ¿verdad? Seguramente ustedes ya vieron que hay unas ciertas relaciones entre el círculo de moro de deformaciones y el círculo de moro de tensiones. Tenía un ejercicio muy interesante donde les hacía obtener estas fórmulas para relacionar los círculos entre sí. Las relaciones se dan en función del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson. Y el radio del círculo de tensiones es el radio del círculo de deformaciones multiplicado por E sobre 1 más mu. Y el OC del círculo de tensiones es igual al OC del círculo de deformaciones por E sobre 1 menos mu. Esta es la relación entre... ¿Y cómo ustedes pueden saber si es, por ejemplo, 1 más mu o si es sobre... O sea, si es E sobre 1 más mu o si es 1 más mu sobre E? Y básicamente simplemente analizando las unidades de medida, ¿verdad? Porque ustedes saben que el radio debe estar en unidades de tensión, o sea, en kilogramos por centímetro cuadrado, podríamos decir. Y si radio subépsilon es un número a dimensión... La única forma de que les dé unidades de tensión es que el módulo de elasticidad esté en el nominador, ¿verdad? Si, por ejemplo, sería esto, entonces realmente de este lado les saldría 1 sobre kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y les saldría en unidades de tensión a la menos 1, lo cual obviamente no puede ser. Esa es una forma de ver cuál de los dos tiene que estará en el denominador, cuál de las fórmulas tiene el más y cuál de las fórmulas tiene el menos. Y si no... ...prendan la deducción y la van a tener a mano siempre. Acá alié el radio del círculo de tensiones simplemente porque eso era algo que me servía acá para el ítem B. Pero en este caso no sería necesario para el ejercicio. ¿Se entendió todo? ¿Alguna consulta? Ok. Si no hay consultas, entonces vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice un medidor de deformación es colocado sobre un eje de transmisión de potencia construido de a 0 a 36 y una pulgada de diámetro. Si la frecuencia angular o W es 1760 revoluciones por minuto y el sensor está inclinado 60 grados respecto al eje de la pieza y marca epsilon es igual a 800 por minuto y una pulgada de menos 6, determinar la potencia que es transmitida. Súper complicado porque tiene una cantidad de términos que por ahí no estamos acostumbrados a escuchar porque habla de frecuencia angular y todas esas cosas. Pero básicamente la situación es esta, un eje circular de una pulgada de diámetro el cual transmite potencia. ¿Y cómo transmitimos potencia en ejes? Y transmitimos por torsión, ¿verdad? Eso en algún momento vieron cuando vimos la unidad de torsión. En este caso se da con una cierta frecuencia de 1750 revoluciones por minuto. ¿Qué significa eso? Y que este eje se da 1750 vueltas cada minuto sobre su propio eje. Está girando esto. Acá tenemos un medidor de deformación que está inclinado a 60 grados respecto al eje de la pieza. Y da una cierta lectura de 800 por 10 a la menos 6. Lo que nos pide el ejercicio es determinar cuánta potencia, cuántos HP se están transmitiendo por este eje. Entonces realmente este problema hay que reducirlo a lo siguiente. Nosotros debemos conocer es el momento torsor que lleva a aplicar. Saben que mediante esta fórmula mágica que ven acá relaciona potencia con torsión. La torsión es 716,2 HP sobre N, donde N es la cantidad de vueltas que se da por minuto. O sea, son las revoluciones también. Básicamente entonces este problema consiste en determinar el momento torsor. Esa es la parte más complicada de este ejercicio. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros conocemos, por ejemplo, el estado de... ...nos daba la torsión. Esfuerzo normal, esfuerzo cortante, una combinación entre ambos. Era solamente cortante. ¿Cómo eran los esfuerzos debido a la torsión? Solamente cortante. Solamente cortante, ¿verdad? Producen corte puro los esfuerzos de torsión. Y además eran muy fáciles de calcular. Cuando teníamos una sección circular, entonces el diagrama era algo así. Donde variaba linealmente con la distancia al centro. La tensión cortante era un momento por distancia al centro sobre la inercia polar. Entonces nosotros ya vamos a poder determinar esa tensión sin mayores problemas. Si nosotros, justamente como les había dicho, mediante esta fórmula obtenemos el momento torsor en función de los HP. La torsión es 716,2 HP, que es la potencia, dividido por N, que es el número de vueltas por minuto. Y por 100, que es simplemente un factor de conversión de unidades. Entonces, si reemplazamos nuestra N, que acá en el enunciado le llamé W, pero realmente N es lo mismo, revoluciones por minuto. Cuando pasamos esto, entonces nos queda que el momento torsor es 20,69 veces la potencia expresada en HP. Saben que hay distintas medidas para la potencia. Está, por ejemplo, el CV, había algo con watts, cosas distintas. Esta fórmula está preparada para HP. Entonces, la torsión es 20,69 veces HP. Usando esta fórmula de la tensión cortante en la torsión, podemos también expresar la tensión cortante en función de la potencia. A Dios, si es que nosotros queremos conocer el máximo y como obviamente nuestro medidor de formación está colocado en la superficie del perfil. No hay forma de meter un medidor de formación dentro del eje. Está en la superficie. Entonces, nos interesa conocer esta tensión máxima, la tensión en la superficie. Por lo tanto, la distancia al centro es igual al radio de la pieza. Que si el diámetro es una pulgada, entonces el radio es 2,54 sobre 2. Hay que tener cuidado con la unidad de medida cuando nos dan pulgadas y esas cosas. Entonces, ah bueno, este era 40, no 20. Ahí, ya está corregido. Acá. El momento torsor vale 40,69 veces la potencia por 2,54 sobre 2, que es el radio, dividido la inercia polar, que es un medio por pi por radio a la cuarta. Y nos sale que es la potencia expresada en HP. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos armar nosotros? Nosotros podemos, por ejemplo, analizar un elemento diferencial situado en la superficie de nuestro eje. Por ejemplo, el elemento acá, el elemento en el cual nosotros medimos la deformación. Si nosotros analizamos este elemento acá, ¿a qué estado de esfuerzo va a estar sometido? Este elemento va a estar sometido a un estado de esfuerzo de corte puro, ¿verdad? Porque es torsión, no hay carga axial, no hay muento flector, no hay nada aparte de torsión. Por lo tanto, es un estado de corte puro, donde la tensión cortante vale 12,646 veces la potencia HP. De vuelta, ¿cómo yo le puse el signo a las tensiones cortantes? Y realmente es indistinto. El ejercicio no nos dice en qué sentido se transmite la torsión, si es así o si es en sentido contrario. Entonces, porque no cambia el radio del círculo de morgue. El signo de la tensión cortante no afecta la medida del radio. Pero tenemos entonces este estado de esfuerzos. De este estado de esfuerzos, nosotros muy fácilmente podemos trazar un círculo de morgue, ¿verdad? Porque es un círculo de morgue, su OC, ¿dónde va a estar? Y sigma X más sigma Y sobre 2, ¿verdad? Y es igual a cero, porque no hay sigma X ni sigma Y. No tenemos ninguna tensión normal. Podemos ubicar, por ejemplo, este punto en el círculo de morgue, que va a ser el punto de cortante negativa. Este sería el eje X. Este sería el eje Y, el de tensión cortante positiva. Y ya tenemos totalmente definido nuestro círculo de morgue. El círculo de morgue coincide con el origen del sistema de coordenadas. Y el radio es exactamente igual al 12,646HP. Está totalmente definido nuestro círculo de morgue de tensiones. Conocemos su centro, conocemos su radio, totalmente conocido. Bueno, una vez obtenido esto, todavía no nos sirve mucho, ¿verdad? Porque el ejercicio nos habla en función de tensiones, de formaciones. No, nos habla de tensiones, ¿no? Nos dice que en el plano inclinado se midió una tensión. Hablando de deformaciones. Entonces, de vuelta, nos va a ser muy cómodo usar estas relaciones que nos permiten pasar del círculo de tensiones al círculo de deformaciones, ¿verdad? Usamos las mismas fórmulas que les había mostrado recién. El radio del círculo de tensiones, que para nosotros es conocido, es igual al radio de deformaciones por E sobre 1 más mu. Y acá, muy fácilmente despejamos. Entonces, el valor del radio... ...nuevamente, porque absolutamente todo lo que hacemos estamos haciendo en función de la potencia HP. Entonces, nos sale que el radio del círculo de deformaciones es 8,4 por E sobre la menos 6 HP. Sigue siendo función de la potencia. El centro del círculo de tensiones, obviamente, si OC sigma es igual a cero, también OC epsilon va a ser igual a cero. Pueden aplicar la forma que se quieren o pueden directamente darse cuenta de esto. ¿Por qué? Mi intención, y son finalmente círculos concéntricos. Si el círculo de 1, si el origen de 1 o los dos está sobre el origen de coordenadas, también el centro del otro círculo está sobre el origen de coordenadas. Entonces, OC epsilon es igual a OC sigma es igual a cero. Y tenemos totalmente definido nuestro círculo de tensiones, que es el que grafiqué por acá. El círculo de tensiones. Su radio vale el valor que habíamos determinado acá, 8,346 HP. Bueno, esto no lo podemos relacionar todavía directamente, ¿verdad? Porque lo que nos da el ejercicio es la deformación en un plano a 60 grados del eje de la pieza. O sea, si este es el eje de la pieza, el eje está inclinado a 60 grados. Bueno, entonces vamos a ver dónde está 60 grados, el eje X estaba por acá, ¿verdad? Este era el eje X. Si nos vamos 60 grados en sentido antihorario, vamos a terminar en una posición aproximadamente por acá. Y si hacemos exactamente lo mismo en el círculo de formaciones, este es el eje X. Fíjense que el punto del eje X y el punto del eje X en el círculo de tensiones y en el círculo de formaciones es siempre el mismo. O sea, los planos no cambian. Importante nula. Entonces el punto de X en el círculo de formaciones es el punto de distorsión angular nula. Lo mismo con el eje Y. El eje Y va a ser este punto en el círculo de formaciones. Nos debemos ir 60 grados. Vamos a leer un poco bien el ejercicio. 60 grados respecto al eje de la pieza. O sea, que está bien el esquema que yo les hice acá. 60 grados. A partir del eje de la pieza. ¿Cuáles son 60 grados? A partir de nuestro eje del llamado. Y al eje vertical. Entonces nos vamos a ir acá. ¿Y cuántos grados nos debemos ir? Si en el medio físico son 60 grados, entonces en el círculo de Moore nos debemos ir 120 grados, ¿verdad? 120 grados porque en el círculo de Moore nos movemos el doble de lo que nos movemos en el medio físico. Y vamos a terminar en una posición por acá. Donde el ángulo entre esta línea donde estábamos originalmente y el ángulo entre la nueva línea, este ángulo va a ser 120 grados. Este pedazo pequeño que nos queda por acá, simplemente haciendo 90 menos 120, vamos a ver que sale 30 grados. Y en este plano, en este punto, nosotros sí conocemos la deformación normal, ¿verdad? Porque esa es la deformación que se midió. Disculpen, estoy sacando nomás estas flechitas porque me... ¿Cómo están ahí? Este ángulo es 120 grados. Este ángulo es 30 grados. Este es el punto AA. O el eje A. Bueno, y en este punto, sí nosotros conocemos la deformación normal. Nosotros sabemos que acá esto vale 800, ¿verdad? 800 grados en la menor deformación. Ahí realmente ya es muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, podemos analizar este triángulo rectángulo que tenemos acá. Este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, ¿qué tiene? Tiene una hipotenusa que es igual al radio del círculo de Mohr. Tiene también un ángulo interno que vale 30 grados. Y aparte conocemos este cateto. Vale 800. Entonces, ¿qué nos va a dar si hacemos, por ejemplo, radio por coseno de 30? Radio por coseno de 30 nos debe dar este cateto, ¿verdad? La distancia de la longitud de este cateto del triángulo rectángulo. Y es esa la ecuación que finalmente nos va a solucionar el problema. Y fíjense que acá usé seno en vez de coseno. Este resultado lo vamos a eliminar y vamos a resolverlo nuevamente. Radio por coseno de 30 debe ser igual a 800 por 10 a la menos 6. El radio, ¿cuánto valía? 8,346 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Por la potencia en HP, que es nuestra incógnita, que es lo que buscamos. Por coseno de 30 es igual a 800 por 10 a la menos 6. Los 10 a la menos 6 se cancelan y ya muy fácilmente calculamos el valor de los HP, que va a ser 800 dividido 8,346 por coseno de 30. 110 HP va a ser el resultado de nuestro problema. Acá. 110,68. De vuelta, las unidades de medias son... Terminamos la potencia transmitida a través de nuestro eje. ¿Se entendió? ¿Hay consultas? ¿Alguien? Sí. ¿Cómo es que hallás la torsión? La torsión, o sea, el momento torsor y la potencia que se transmite, determiné mediante esta fórmula que ven acá. Hay una fórmula que está en el PowerPoint. Lo que usamos como dato para el ejercicio, o sea, el momento torsor en el eje es igual a 716,2 por HP sobre la frecuencia angular por 100. Esta es la ecuación que te relaciona a la potencia con el momento torsor. ¿Y ese 100 qué sería? ¿Es la fórmula? ¿Toma parte de la fórmula? Yo creo que la fórmula te dice 700... Creo que la fórmula está así en el PowerPoint. Pero fíjate exactamente lo mismo que es 716,2 multiplicado por 100. Entonces, este 7162 y el 100 son simplemente factores de unidades medidas. Si se fijan ahí en la deducción que está en el PowerPoint de torsión, van a ver de dónde salen esos números. En el PowerPoint no está por 100, o sea, está 700... Sabes que entonces esa debe estar preparada para trabajar en metros, para expresar la torsión en kilogramos por metro. Y como yo trabajo con mi ejercicio en centímetros, fíjate que yo meto toda mi distancia en centímetros. Entonces, por eso es que le multipliqué por 100, para pasar a kilogramos por centímetros. Dale, gracias. Ok. Pero es simplemente transformación de... Que son de UCI y no sabemos exactamente dónde salen. Entonces hay que atender con las unidades de medida. ¿Otra consulta más? Ninguna consulta. Ok. Entonces vamos al último ejercicio que había preparado para hoy. Dice, en el cilindro de la figura se colocó un lector de deformación epsilon en el plano AA. Determinar el aumento de temperatura delta T, al cual fue sometido, fue sometido a la estructura, si epsilon sub AA es menos 4 por 10 a la menos 5. Y le da los datos del módulo de elasticidad, el coeficiente de gozo y el coeficiente de dilatación térmica del material. Este es el cilindro que se ve... Este es el cilindro que se ve... Este es el cilindro que se ve... De entender el ejercicio, ¿verdad? bueno, entonces ¿qué vamos a tener acá? sentarse se va a ir expandiendo, obviamente ¿verdad? se expande hasta que en algún momento llega a tocar la pared rígida o sea que se cierre esta holgura que ven en ese punto a partir de ese momento va a aparecer una cierta reacción en este punto ¿verdad? porque el cilindro va a estar empujando contra la pared, la pared va a estar resistiendo por lo tanto, finalmente el cilindro va a quedar sometido a cierto momento a cierta fuerza normal, n dadada por las reacciones en los extremos, el cilindro intenta expandirse, no puede porque está restringido y empiezan a aparecer las fuerzas de compresión entonces, si nosotros por ejemplo analizamos el elemento diferencial situado en este punto en el cual se midió la deformación ¿cómo va a ser el estado de esfuerzo de esa tensión? y va a estar sometido solamente a esfuerzo axial ¿verdad? solamente a constante porque no está sometido a torsión tampoco está comprimido lateralmente por lo tanto tampoco hay ninguna ninguna tensión sino simplemente este es el estado de tensión es el punto A donde sigma I ¿cuánto vale? y es menos n sobre A si n es la compresión axial en el cilindro n sobre A ustedes saben que sigma es fuerza sobre área entonces la tensión vertical el menos porque es de compresión mediante esto ya podemos fácilmente definir el estado de esfuerzo del punto por ejemplo el el OC del círculo de perdón el círculo de tensiones ¿dónde va a quedar? va a ser sigma X más sigma I sobre 2 sigma X no existe y se queda simplemente sigma I sobre 2 va a ser menos n sobre 2A la posición del centro del círculo que estaría por acá sigma I está por acá el el radio del círculo de tensiones muy fácilmente simplemente analizando este gráfico ya lo podemos ver podemos decir que el radio es igual a la distancia al centro ¿por qué? y porque porque el centro está en el punto medio entre sigma I y el origen obviamente si ustedes se ponen a analizar esta geometría van a trazar todos los triángulos que quieran y les va a salir que el radio es exactamente igual a el radio exactamente igual a la distancia OC pero bueno este es el eje I tampoco todavía no sabemos las tensiones en el en el plano A en el cual se midió la deformación ¿verdad? entonces simplemente podemos girar por ejemplo nosotros sabemos si este es el eje I el eje A está a 45 grados en sentido horario a partir del eje I 45 grados en el medio físico en el medio en el círculo de Moore entonces nos vamos a ir 90 grados en sentido horario hasta llegar a este punto en el cual vamos a tener una cierta tensión normal sigma sub A y una cierta tensión cortante tau sub A y de vuelta es muy fácil determinar estos valores simplemente o porque nuestro círculo de Moore es tan 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 fácil de analizar ¿verdad? un punto está sobre el origen y el otro punto está el eje más alejado entonces la tensión sigma sub A obviamente va a ser igual a la tensión normal en el centro del círculo por lo tanto sigma sub A es igual a la distancia OC es menos N sobre 2 AC y si ustedes quieren calcular esta tensión cortante en el plano A también la pueden calcular y va a ser exactamente igual al radio del círculo de Moore de tensiones ya tenemos entonces completamente definido el círculo de tensiones y también sabemos las tensiones en el plano AA bueno una vez llegado a esto de vuelta a nosotros nos interesa pasar al círculo de deformaciones ¿verdad? porque eso es lo que se midió es una una deformación entonces vamos a aplicar estas relaciones entre entre el círculo de Moore de tensión y el círculo de Moore de deformaciones determinar la posición del centro del círculo de deformaciones y la posición del centro del círculo y la posición del radio del círculo de deformaciones simplemente aplicando estas fórmulas ya tenemos las posiciones obviamente siempre en función de N ¿verdad? porque nosotros no conocemos todavía N que es la fuerza axial en el en el cilindro sin ningún problema bueno nosotros sabemos que el eje I es este de aquí de vuelta nos vamos los 90 grados en sentido horario partir del eje I hasta llegar al eje AA y se nos va a dar exactamente la misma situación que teníamos en el círculo de tensiones o sea que el que el que el punto de epsilon sub A coincide con la distancia OC del círculo de entonces sabemos que este epsilon sub A por la medición sabemos que vale menos 4 por 10 a la menos 5 y por nuestra relación entre tensiones y formaciones sabemos que vale 1 menos 032 por menos N sobre 2 AC por el módulo de elasticidad entonces fácilmente acá podemos despejar el valor de la carga N ¿verdad? porque N es la única incógnita sabemos que esto vale menos 4 por igual a menos 5 es igual a dividido dos veces el área del cilindro por el módulo de elasticidad despejamos el valor de la fuerza N y nos sale 1663,20 kilogramos y como yo inicialmente ya le había puesto un negativo en frente o sea había asumido que es de compresión entonces que me salga positivo significa que mi hipótesis está bien o sea que el cilindro realmente está sobre bueno y ahí simplemente ya basta con aplicar una compatibilidad de las informaciones para determinar el valor de la fuerza N capaz ya no se acuerden tanto porque ya vimos hace un buen tiempo pero nunca está mal volver a acordarse de estas cosas ¿cómo va a ser la deformación del cilindro? y el alargamiento total del cilindro va a ser 0,2 centímetros ¿verdad? porque se cierra la largura y a partir de ahí ya no se deforma aparece esta reacción N que impide que se cierra por la temperatura menos la deformación causada por la reacción N la reacción normal en ese punto debe ser igual a 0,2 centímetros igual a la deformación total del cilindro la deformación por temperatura es fácil de calcular es simplemente alfa por delta T por L y la deformación causada por la fuerza normal también es muy fácil de calcular ¿verdad? es simplemente N por L sobre E por A y esto debe ser igual a 0,2 no es incógnita porque ya la determinamos acá delta T es nuestra única incógnita la que no conocemos todavía porque alfa y L todos son datos del ejercicio lo único que no conocemos es delta T podemos despejar entonces este valor de delta T y finalmente nos queda que el aumento de temperatura en el cilindro es de 93,14 grados celsius una consulta ¿se entendió esto? ¿se entendió esto? ¿se entendió esto? ¿se entendió esto? ok si no tienen consultas sobre los ejercicios que hicimos también pueden hacer consultas sobre las tareas o algo para el taller de mañana algo que necesitan que se les responda adelante ¿se entendió esto? ¿se entendió esto? a ver ¿cómo aplicarías la para hallar epsilon x y epsilon y y mi sigma x sería 0 sí, sí, sí y tú y sigma y sería menos vas a tener sigma x es igual a 0 y sigma z es igual a 0 sigma y va a ser desconocido epsilon x va a ser desconocido epsilon z va a ser desconocido y aplicas todas las ecuaciones y muy probablemente te salga el mismo resultado así cuidado que tenés que usar la ley de Hoop completa o sea esa que primero tenía la parte de las tensiones y le agregábamos alfa por delta t y va a salir el mismo resultado ya dale gracias dale de nada ok si no hay ninguna consulta sobre nada entonces podemos podemos dejar hasta 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 hasta